Muy buenos días, querida Laura, amiga y colega, tanto en el canto como en las enseñanzas de canto. Muchísimas felicidades en este día tan especial de tu cumpleaños. Deseo que pases evidentemente un día fantástico con tu gente y que sigas trabajando en esa labor tan importante que es la enseñanza que yo te contestaré, te escribiré en tu página dentro de un momento para comentarte lo que yo comparto contigo. Bien, yo quiero dedicarte en este día una canción preciosa de Lecuona, Por eso te quiero, que cantaba, que alguna vez cantó, grabó mi maestro Alfredo Caraos. Espero que te guste. Te quiero por tu cara de rosa. Te quiero por tus ojos vividos. Te quiero por tus ojos vividos. Te quiero porque sé que lloraste en mis días de ausencia, de triste soledad. Te quiero porque eres más que santa. Te quiero porque sé que me adoras. Te quiero porque sé que me adoras. Te quiero, te quiero porque sé que me adoras. Te quiero porque me adoras. Te quiero porque me adoras. Te quiero porque sé que me adoras. Te quiero porque me adoras de la zona. We garot. Te quiero porque Challeng Styro, me adoras de la zona. Te quiero porque me adoras de la zona. Te quiero porque è Clicky étaient Te quiero porque eres mi alegría, te quiero porque eres mi locura, te quiero porque eres mi alegría, te quiero porque eres mi amor y me quiero porque eres mi alegría. Bueno, es una canción bellísima, bellísima. La grabó Alfredo a principios casi de su carrera en los años 50 y tantos, 60. Bien, pues yo te envío desde el otro lado del Atlántico, desde España, desde La Coruña concretamente, un abrazo con toda mi simpatía y como te digo, con tanto motivo y como decimos nosotros, platicamos, comentamos, hablamos sobre el tema de los maestros y los discípulos. Un beso desde España. ¡Gracias!